Como es ahora aquí nos dan una M4 de regalos Y la verdad es que mola Continuamos Este es el que tenemos por aquí, hay un dominio ¿Verdad? Y esta lo que es Nos quedamos después, esta lo que es esto Esta lo que es esto Lo quitamos Ahí esta Vamos a multi-fueler Ahí esta Estamos con los partiditos y a ver que tal, a ver que tal Vamos a abrir el token Como entender, hay un token está jugando de remueble está jugando de remueble un poco de pico un poco de pico un poco de pico tenemos un par de ellos vamos a poner esto vamos a poner esto aquí trabajando vamos a poner esto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ahora vamos allá vamos allá vamos allá ahora vamos allá vamos allá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!